Tefalosa bloqueó a Pancho Rodríguez de sus contactos, es una etapa que ya está cerrada. La modelo llegó renovada al país y mencionó una radical decisión sobre su expareja. Tefalosa volvió en boca de todos para responder todas las preguntas de Tula Rodríguez. Tras tener en su poder el celular de Stephanie, la bella modelo aseguró que tiene eliminado y bloqueado de su vida a su expareja, a Pancho Rodríguez. ¿Qué confesó? ¿Es eliminado? ¿Para qué lo voy a tener? ¿Para qué lo iba a tener entre mis contactos? Las cosas se quedaron allí y ya es una etapa cerrada. ¿Para qué voy a tener contacto en comunicación? Es una etapa que ya pasó, ya terminé con él y cada uno está haciendo su vida, confesó la ex integrante. Esto es guerra. Por otro lado. Recordemos que el año pasado Stephanie los arraveló que su relación sentimental con Pancho Rodríguez terminó luego de casi cuatro años. La chica real y digno brindó detalles de los motivos del encesimiento, sin embargo aclaró que todo terminó en muy buenos términos. Nos separamos hace tres semanas más o menos, no estoy con él, contó el diario el trono. Terminamos bien, eso es lo que importa, añadió la hermana de Melissa Loza, quien además señaló que no desea enamorarse por un largo tiempo, pues quiere enfocarse en sanar muchas cosas y en sus empresas. Pretendientes siempre hay, pero estoy enfocada en crecer con mis negocios, no me quiero enamorar por un largo tiempo, sanar muchas cosas, no quiero decir nada malo de él, lo digo en todo sentido y darme un tiempo para mí, contó. Asimismo, Stephanie Loza aseguró que se encuentra bien, de salud y está tranquila porque se realizó las pruebas de descarte de COVID-19 y todas salieron negativo. Bien, tomando todas las medidas necesarias, salgo de la casa para hacerlo puntual y regresar paso por todos los protocolos, me hice la prueba molecular y rápida, salí negativo por ese lado, estoy tranquila, puntualizó. Por otro lado, la figura de televisión contó detalles de su nuevo negocio. Mi nuevo emprendimiento es una empresa de postres, se llama Carlotas Bakery y estoy metiéndole mucho punche. Tengo un equipo de trabajo y hemos tenido buena acogida, además no dejo de lado mi carrera. Alma Sweet de perfumes y cremas que puede encontrar en la web de Platanitos y las tiendas que Icer señaló. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.